Los chicos pensen en el lado contrario de la vida Donde no existe injusticia, libertad Como duelen, con la tristeza y su sonrisa Es tan difícil aceptar la realidad A donde el hambre ya es justa la realidad A los costados de cualquier ciudad Que no ve, que no oye, que no siente ¿Qué más da si siente que estuvo ahí? Que no ve, que los sonidos no pueden esperar Ayudemos a que ayer se enamoran En sus alas se va nuestra libertad En sus alas se va nuestra libertad Si yo pudiera darles más que una bolera Pero no alcanzar con un beso de gol Y volvemos a que ayer se enamoran Estuvo ahí, que no ve, que los sonidos no pueden esperar Ayudemos a que ayer se enamoran En sus alas se va nuestra libertad Y volvemos a que ayer se enamoran Ayudemos a que ayer se enamoran Ayudemos a que ayer se enamoran Ayudemos a que ayer se enamoran En sus alas se va nuestra libertad Ayudemos a que ayer se enamoran 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 ¡Gracias!